Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues hoy voy a preparar un rico mole de pollo. Y esto es lo que voy a necesitar. Aquí tengo 13 libras de pollo que vienen siendo 6 kilos. Y voy a necesitar 200 gramos de chile pasilla ancho, 200 gramos de chile guaquillo y 200 gramos de chile puya. Y estos son los olores que le voy a agregar. Es una cucharadita de orégano, una de pimienta chica, una de clavos, una de pimienta grande y una de cominos, una cabeza de ajos, dos jitomates, media cebolla y un pedacito de canela. Y dos tablillas de chocolate, una taza de semillas de calabaza, una taza de cacahuates, una taza de ajonjolí, una taza de almendras, una taza de pasas y sal al gusto. Y pues voy a comenzar poniendo a cocer el pollo con la mitad de una cebolla y una cabeza de ajos y sal. Ahora lo voy a tapar. Pues lo voy a dejar aquí más o menos por una hora, mientras voy a ir sacándole las semillas a los chiles, porque todo va a ir tostado. Pues a los chiles pasillos y a los chiles guajillos les voy a retirar las semillas. Y ahorita las voy a tostar también, porque también se las voy a agregar al mole. Ahora siguen estos. Miren, el pollo ya casi va a hervir y le voy a retirar toda esta espuma que se le sufre. Pues ya están listos los tres chiles, así es que ya los voy a empezar a tostar. Les había mencionado que eran 200 gramos de cada chile, que viene siendo igual a 7 onzas de cada uno. Miren, este es el motivo por lo que a veces no grabo cuando está haciendo mucho aire, porque el aire huele a la flama y me quema mi brazo. Y pues, quiero llorar. Pues miren, estos chiles ya quedaron bien tostaditos, así es que ya los voy a sacar. La flama me queda. Ahora voy a echar las pastillas. Ya sabéis que están bien. Ahora siguen los puyas. Ahora siguen los puyas. Pues ya están estos también. Pues ya están tostados los chiles, ahora siguen las semillas y todo lo demás. Ya están bien tostaditas, ya los voy a retirar. Pues ya voy a comenzar a tostar todos los granos y también los olores y asar los jitomates y la cebolla, los ajos. Todo va a ir tostado y asado. Aquí voy a meter los jitomates, la cebolla y la cabeza de ajo. Pues los cacahuates ya están bien tostaditos, ya los voy a retirar. La cebolla y las cebollas y las cebollas y las cebollas y las cebollas. Ahora las semillitas. Ya están también las semillitas, así que también ya los voy a retirar. Ahora es la funcoli. Ay, ay, estoy brincando mucho. A ver qué queda. Ay, no te vayas a salir. También le voy a dar una pasadita a los olores. Ok, ya los voy a retirar. Pues miren, el pollo ya está bien cocidito. Lo voy a retirar para con este caldo moler los chives. Y ahorita aquí voy a aprovechar para cocinar un arroz rojo. Y aquí ya tengo esta cazuela con aceite para dorar el bolillo que no había mencionado y para freír el mol. Y ahora voy a comenzar a moler los chiles. Y ahora voy a pavar. Y ahora voy aar. Y ahora voy a agregar el moler. Y ahora voy a tomar el moler. Y ahora voy a tomar el moler. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo voy a moler las semillas y todos los olores y los granos que toste. Las pasas. Para los ajos y a moler. Ya empieza a oler bien rico. Pues ahora vamos a moler todos los granos. Esto es lo que le da el mejor sabor. Todo está bien tostadito. Huele bien rico. ¡Suscríbete! 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 Ya se va aheads. Ay que rico. Que ruedas semillas. Pues voy a probar de sal a ver qué tal está, sino para agregarle más. Pues el arroz también ya está bien doradito, ya le voy a agregar el quiponate. Pues el mole ya comenzó a hervir, ya le voy a agregar el pollo. Pues ya casi está listo, ya nada más lo voy a dejar que hierva o que hierva, no sé cómo se diga. Pero, en fin, ya que aviente burbujita. Pues miren nada más qué rico huele ya. Ya está bien bueno el mole, ya hirvió. Miren, así es que ahora nada más echar unas tortillas. Mientras está el arroz, el arroz también ya mero está. Huele bien rico. Huele bien rico. Pues ya hay tortillas, el arroz ya está, pues ya voy a servir. Porque ya tienen hambre, así es que vamos a probar a ver qué tal. ¿Con dos? Sí. Ok. Ya vengan, se ven a comer. Ya hay tortillas calientitas. Y ya está todo listo. ¿Está listo? A darle el... Gracias. Este es el mole favorito de todos. Ay, probé bien bueno. Acá te paso unas tortillas. Se los recomiendo. A ti, mijo, te pongo pechuga o pierna? Pechuga. Acá están las tortillas, mi Juan. Gracias. De nada. Pues ahora lo voy a probar yo. A ver qué tal. Está tan bueno. Bien bueno. Pues yo aquí voy a seguir acabando echar las tortillas, sirviendo y compartiendo porque es mucho mole. Y pues nos vemos en el próximo video.